Vamos chicos, hoy logra el contenido Vamos allá Vamos a ver Si sale un buen equipito la semana Y ahí está, sí chicos, canté Y nada más Canté y el resto se puede ir a la reconcha Bueno Vamos a ver igual las estadísticas ahí de Ojo y aguaspa Bueno Y supuestamente Salía CBC Ben Rama, amigo Ben Rama El que te lo agarra con la rama Este tipo tiene una pinta pero de aquella No sé si sale algo más, me dicen Me dicen chicuelo Bueno, dos plantillas 83, 84 Amigo Amigo, está baratísimo Ah, pero tiene 4, 4 El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Hay objetivo, ¿no? A ver Bueno Yo me fumo porros pero no tanto Así que no lo voy a hacer Pero bueno, para los platas ahí Para los que les gusta ahí Jugar con esas cartas Interesante Ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil Interesante el chicuelo Ya Buena carta Claro, para hacer plata está bueno Ya, Ben Rama El que te lo agarra ¿Con qué? ¿Con qué puede ser chic? No, no fue material en los hueones yo Este tipo Está muy barato Este tipejo Ah, también tenía 4, 4 Este tipo era bueno Esta cartita Me lo confundo con el Con el Tarap Pero bueno Tiene buena pinta el Headliner Porque puede subir Bueno, no sé si Llegará a subir realmente No te voy a mentir Pero Tiene buenos números Para disfrutarlo ¿Cierto? De la Premier ahí Comiga con Mares Con Natal Con todos esos tipos No está mal Y es muy barato Muy barato, chicos Bueno, vamos a ver el equipito Vamos a ver el equipito, chicos Pregunta Esto tiene fotodinámica ¿Cierto? Me imagino que sí Cantea Bueno, no hay ni para qué verlo Si es una cartorra Una carta increíble Este me interesa a mí Porque lo ocupé Del 86 Me gustó alto Alto, alto Y zurdito Tiro espectacular A los ordinarios No más Como yo Este ya Puta Ya tiene una carta Igual tiene muy buen regate Hay un sobre 25K Pero es visualizable Vamos Vamos, chicos Voy a ver primero este En comparación a este Bueno, tiene menos tiros Pero 7 más de regate Ojo Ojo Ritmo es lo mismo Y el pase Tiene menos Pero No es malo Y en comparación a este Mejor en todo Interesante, ¿eh? Esta cartita a mí me encanta Fauden Y el resto ya El resto ya sí que es pauta Este tipo corre 80 Acelera poco Ah, le subieron 2 Bueno, igual sigue corriendo Sigue acelerando poco Pero igual es bueno Es como la Los defensas del De la tombila Revisualizar el Vamos a previsualizar Esta mundá Ustedes me dicen Si sale algo, chicos 25 lucas Vamos primero con esta Ordinarie Y a darle Me imagino yo que bajarán Un poco los headliners Ojo Se quedó petado El bot Gracias Ardile Te quiero ¿Por qué lo leyó así, hombre? Es como Como que salió la vieja La vieja bot Te quiero mucho, Ardile Gracias por los 9 meses Te dedico Este es oraco Me imagino yo que bajarán Un poco los headliner Con esto Porque salen en sobre, están saliendo Muchos, mira, mira esta maravilla ¿Qué es esto? Me decían, me sale Gareth Bale ¿Lo ven ahí o no? Ordinario Bueno Estoy que lo compro Estoy que te lo compro Y bueno Chico Listo, mostré el manguaco Ah, y no está la cámara, espérate Menos mal, ¿no vieron la saca de manguaco que hice? Oye, no salió nada bueno hoy día Bueno, salió Ben Rama, pero Pero nada top Igual es interesante Equipo de la semana, Kanté y el resto Pa' qué